La esencia de las cubrillillas, canela y clavos Es cante por seguidillas, cante gitano Con ella juevan su arte los cantores Cuentan sus penas, penas, penas de sus amores Las cantó con sabor Pepe Cepero Las cantó con dolor el gran Chaco Y Juan Breva también No la hizo sentir Con la boca de su corazón Seguidilla, flujita anilla, sal y salero Seguidilla, cuya letrilla huele romero Seguidilla, payasiquilla, que yo venero Por ti cantarla quiero Porque sin ti Me muero Seguidilla, fina cubrillilla, cascabelera Seguidilla, pa' mi chiquilla, que es un clavel Al cantar corazón Voy diciendo por ti Voy diciendo por ti Que tu chiquilla por su guidilla Serás pa' mi Al cantar corazón Al cantar corazón Voy diciendo por ti Que tu chiquilla por su guidilla Serás pa' mi Será Serás pa' mi Que tu chiquilla por su guidilla Si, la chiquilla por su guidilla Seguidilla, tu chiquilla por su guidilla